Hace ocho horas que esa persona ha sido arrestada y conducía con fines definitivos. Hemos exhortado al director de la PSC que ponga en concesito al Ministerio Público. Y así vamos a continuar en todos los lugares. La persona de la que hablamos es de la comunidad de Aguarrica, entre los municipios de Cobija a Porvenir. Pero, si las personas, las víctimas o los afectados denuncian a estos arbitrarios que están incendiando o prendiendo fuego, no vamos a dudar en ir a capturarlos y a poner a disposición a ustedes competentes. Ya en este gobierno ha hecho público seis sentencias a nivel nacional, varios ha prendido que están con detención preventiva y otros que están con procesos penales, aunque en libertad, pero enfrentando procesos penales por provocación de fuegos. También tengo que... Sí, ha sido denunciada por parte de la dueña de la estancia o del Chaco o de la Siena, que lo han sindicado como el principal responsable de este incendio. Por ello es que agradecemos a la persona que tiene el valor de denunciar y de sindicar para que vayamos a su aprehensión. Como decíamos, quien se esté afectado por este incendio y pueda identificar a los responsables, es decir, quien está prendiendo fuego, denúncelo. Que nosotros vamos a activar los actos iniciativos para bien que la comunidad, la sociedad, nos vamos a...